¿Hace rato hemos anunciado también en una rueda de prensa de que nuestro señor alcalde está invitándolo el día 6 de agosto en Palacio de Gobierno cuando hacemos el lanzamiento oficial de los festejos de Arequipa en Lima lo está invitando oficialmente para que presida el señor presidente los actos celebratorios el día 14 de agosto la sesión solemne y el decidido cívico militar ¿Hay un destacamiento a la última hora de electo presidente? Sí, 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 el señor alcalde tiene muy buenas relaciones de amistad con el señor presidente de la república con el doctor Pedro Pablo Kuczynski con congresistas que también han sido elegidos y por lo tanto yo pienso que esta vez sí nuestro presidente tiene que ayudar a Arequipa ¿Qué es lo que les va a pedir presentablemente, no a los presidentes? ¿Qué pedido va a pedir? El pedido especial es que terminemos de una vez con la construcción del sistema integrado de transporte y el viaducto de Salaverri que une la avenida Venezuela con el río Chile esas dos obras que nos apoya el señor presidente en su primer año posteriormente la que su voluntad de nuestro señor presidente venga no solamente para Arequipa sino para toda la región de Arequipa y para todo el sur peruano porque los ciudadanos del sur y especialmente Arequipa hemos sido benevolentes con el voto que le hemos dado a nuestro presidente y esperemos que él también se poste a la altura de nuestros ciudadanos ¿Ha habido un gusto bueno sobre estos proyectos que están presentados como candidato a Arequipa? Sí, sí, sí el señor presidente Pedro Pablo Cuchís que tiene ya información tiene ya documentos que le ha presentado nuestro señor alcalde para que apoye a la ciudad de Arequipa ¿Cuánto está en la sentencia? Gracias